mis amigas y amigos muy pero muy buen día vean nuevamente que ando trabajando ya ven el que no trabaja y que no coma decía mi papá así que yo creo que por eso le doy tan duro al trabajo 25 dólares vean estos chamego figures aquí a la pura entrada del tacón citó pequeñito así que van a estar muy confortables que son estas tienen una mariposa aquí en la parte de enfrente estos son de 11 dólares aquí hay unos en rojo por 33 dólares miren ando buscando unas así 10 pero en tamaño 6 6 y medio y aquí me encontré estas en café por en tamaño 9 por solamente 20 dólares ya ven que les digo cuando ando buscando algo nunca lo encuentra hasta que ya no lo ocupa aquí están estos por 25 dólares que ya se los había enseñado en tamaño más grande miren estos también están preciosos 20 dólares aquí miro algo colorido que me llamó la atención estos son sketchers en tamaño 5 y medio por 35 dólares están preciosos me gusta toda la combinación de colores que tiene aquí acabé de mirar dónde están miren aquí están estas chamego figures con poquita plataforma estos son de 25 dólares en tamaño 6 son preciosas les digo para mirarse un poquito más altito unos vans estos son estos son en tamaño 6 por 30 dólares tienen plateadito brillosito unas chanclitas náutica estas se miran que están súper confortables en tamaño 5 por 17 dólares cómodas cómodas yo si no lo digo siempre más bien gbg en tamaño 6 por 25 dólares están preciosos también la combinación de colores bellísima y que en guay huarachitos en tamaño 6 por solamente 32 30 dólares y luego estos rojos preciosos chamehill figure por solamente 21 dólares en tamaño 7 aquí tenemos estos están un poquito diferentes estos son marca chinese laundry por 30 dólares en 6 y medio a mí me encantan y también tienen poquita plataforma en los mismos sí que es que miramos allá pero estos son de 33 dólares y vean nada más lo que me encontré ya nos están empezando a llegar las botitas la verdad que emoción cuando empiezo a mirarlas porque ya sé que ya se va a acabar este calorón que los sofoca a uno estas son de 37 dólares son marca yes ven qué bellas están preciosas están súper altas y luego aquí están estos estos son adidas en tamaño 6 por donde es el precio 34.99 y son así unas chanclitas si se fijan muchas de las cosas no tienen precio son de 15.99 y estos que están son de solamente 14 dólares son marca bamboo pero están preciosos también y estos están también bellos son champions en blanco por solamente y están rebajados de 37 dólares a 26 dólares buenísimo el precio aquí me lo parece que otro zapatito cerrado wow estas están preciosas vean nada más 22 dólares por estas qué tamaño son no es un tamaño grande se mira pequeñita aquí está seis y medio pero vean lo que les digo ya mi chiclecito ya empezó a comprar cosas para el otoño porque ya ya dice mami ya se siente como que ya vamos a entrar al otoño y así me siento yo ahorita aquí están estos otros de 15 solamente 16 dólares en seis y medio wide vean qué preciosos zapatitos o guarachitos estos marca aldo por 20 dólares en seis y medio creo que ya los había mirado en otro color estos marca soda por 19 dólares en el taconcito nada alto 16 dólares por estos son en report es un zapatito cerrado y se siente que está muy cómodo de la parte de adentro estos son de 17 dólares están preciosos verdad están muy pero muy bonitos estos son de 10 15 dólares marca indiamo pero miren el color tan bello es como un gris esito aquí están estas chanclitas en tamaño 7 que son chameis por 8 dólares y vean estos que brillosos son de 20 dólares en marcas y guisojo me encanta la selección de zapatos que tienen ahorita vean 27 dólares por estos en 7 y medio marca que es o gbg estos son pumas por 28 dólares en tamaño 7 son preciosos y aquí están estos que son de 14 dólares la marca es life stride esto también me llamó la atención el color es marca indiamo por 15 dólares en 7 y medio vean qué color tan precioso y luego aquí están estos que están rebajados la combinación de doradito con café está bellísima de 27 dólares lo rebajaron a 19 dólares y estas también me encantaron 14 dólares por estas en marca soda aquí están otras botitas aquí están otras botitas estas son marcas jelly puffs por solamente 26 dólares súper floreadas para un adolescente bueno también he mirado señoras que usan estas y se les miran muy pero muy bonitas aquí están estas por 23 dólares vean qué belleza de bota estas son marcas soda vean estos que me encontré aquí estos están de 35 dólares lo rebajaron a 24 en tamaño 8 estos son marca espira pero vean cómo es el zapato está un poquito diferente van varios de marca indiamo que me gustan aquí están estos otros este hace ruidito al tiempo de que camina uno por 15 dólares están bellos vean nada más qué preciosura y aquí están estos y aquí están estos en marca soda por 15 dólares lo rebajaron de 19 a 15 vean estos qué belleza son tamaño 8 por solamente 16 dólares pero vean cuánto brillo están preciosos me encantan bueno todo la mayoría de cosas tiene brillos bueno todo la mayoría de cosas tiene brillos ahorita aquí tenemos estos están totalmente preciosos estos son de 30 dólares y son de la marca esa louis etsy y luego aquí enseguida otra miradita porque están preciosos me encantaron aquí están estos de 25 dólares y estos son de la marca mark fisher en tamaño 10 ahorita ando aquí mirando las cosas de jardín ya me salí de los zapatos y están estas botas pero son una maceta vean qué bonita son botas de jardín y estas son de 15 dólares me encantan las cosas así vean qué preciosura luego aquí están estas también macetas para las plantas por 8 dólares y aquí para arriba están estos flamingos en rosadito preciosos vean qué bellos estos son de 14 dólares y para donde quiera que miro miro aves vean acá están estos pajaritos que la verdad se mira como que van a estar pesados al levantarlos pero no lo acabo de levantar hace ratito estos son de 23 dólares vean qué preciosos vean aquí están otras cositas este es como un la verdad no sé yo voy a decir un perico estos son de 10 dólares vean hay cuatro de ellos y miren estas qué preciosas estas son de 15 dólares vean como que tiene un vestido puesto y el vestido está así igual es están bellísimas por eso es que mi nena ya dice que ya siente como que ya es otoño ya empezaron a llegar las cositas las calabacitas esta es de 6 dólares y aquí está esta otra esta es de 10 dólares y esta que está aquí esta me gusta más esta es de 10 dólares también vean nada más qué preciosuras también empezó a llegar lo de halloween que es una lámpara una maceta por 10 dólares sí creo que es una maceta aquí hay unas cuantas curiosidades están estos elefantitos por 5 dólares hay varios de ellos hay bastantes cositas que están muy pero muy bonitas este para poner unas brochitas o algo ahí 5 dólares miren estos este es de 17 dólares y así es de la parte de arriba qué bonitos verdad y aquí están unas palmitas doraditas por 12 dólares otras calabazas se son de madera por 12 dólares luego aquí están estos changuitos al principio pensé que era un perrito pero ya cuando lo miré bien no es un changuito por 13 dólares pensé que estas eran los las orejitas pero no es un changuito así verdad espero esté correcto sí y luego acá está otro tapándose los ojitos y otra calabaza de 13 dólares de 13 dólares que no 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 no